¡Suscríbete! 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 Tierra seca, buen día, buena tarde para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo la lío? Bueno chicos, quería jugar un rato con vosotros en YouTube y en Twitch y está preguntando a Loki y me ha dado algunos juegos. Entonces me he dado cuenta que por aquí yo tenía algún juego que ya había pedido y creo que puede ser un buen juego para jugar aquí en compañía y nada, preciosos, así que perdonad que antes no os he dado la bienvenida como Dios manda, pero tenemos a la guapa de Keiko, a la guapa de Loki, a la guapa de Maka, al majísimo Tierra seca, humorista, lover de Animal Crossing como yo y de los peluches. Que hacía tiempo que no hablábamos desde el irrelé de la semana pasada. Bueno chicos, vamos a ver un poquito lo que tengo yo en la iShop. ¡Otros bits! Seca Chiré de X2, yo también quiero ser guapa. Tú puedes ser guapa si quieres. Tú eres guapa, guapo, lo que tú quieras. Aquí tenéis que entrar al chat con los pronombres delante. Si no, lo siento, hago asignación como mejor puedo. Bueno chicos, ¿qué me contáis? ¿Cómo va el día? Yo el día he ido bien de trabajo. Yo quiero enseñaros hoy un juego que se llama Wenya, que me ha dicho Loki que tenía ya muchas ganas de jugar. Me ha pasado una lista de cinco juegos y los otros juegos los tengo en la otra Switch. Tengo dos Switch, pero en la Switch esta tengo el Wenya y es un juego que me bajé hace tiempo. Y si os parece, vamos a ver un poco de qué va el Wenya. Vamos a poner un poco aquí la página esta y os voy a enseñar de qué va el Wenya. Wenya, 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 Wenya. Vamos a poner aquí. Vamos a buscar un tráilercito del Wenya. 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 ¿Dónde es que vivo esta colección? ¿La pienso de manera recurrente en ella? ¿Sí? ¿Y qué piensas? Tierra de ella. Wenya. Vamos a ver el tráiler del Wenya. Muy bonito, ¿eh? Un cosi game total. Loki. Este te lo dedico. Gracias por decirme de jugar a este juego porque se ve precioso. Y Maca no se deja de fondo mientras que trabaja. Un Maca guapa, no trabajes tanto. Debo, ¿no? Mushu. web habrá doble salto pero bueno lo intentaremos es un juego de 2018 y me hace mucha hilo que le demos un rinconcito gracias a Loki que nos ha sugerido unos juegos porque yo creo que si no este juego no ve nunca la luz así que vamos a no, esa buena se va sí, sí, está viendo lo del doble salto sí, sí, va a haber doble salto en el Wenya vamos a ver el Wenya dónde lo podéis comprar siendo Loki espero tensión hola, no, esa ¿cómo estás, guapi? Wenya Deku es de los de Shovel Knight no, no, no mira, lo tenéis en digital pero ha bajado hasta 3.49 en algún momento ahora está a a 6.99 pero ha estado muy baratito muy baratito y la gente lo pone dice que dura unas dos horas perfecto perfecto chicos vamos al día vamos a jugar al Wenya ¿os apetece? a ver, ¿de qué dicen? la descripción es corta dice Wenya es un juego 2 de plataforma con puzles los jugadores pueden viajar entre dos mundos y coger la energía de cada mundo y cada uno tiene sus obstáculos los jugadores deben utilizar los dos mundos los mecanismos para poder llegar al final Wenya es un juego exquisito hecho a mano y tiene dos 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 mundos el de la energía y el de la preocupación hay un contraste entre los dos mundos que ofrece a los jugadores una fiesta visual es de un estudio de Rusia y ha creado un ambiente muy fantasioso muy envolvente y muy precioso pues muy guay convencidos a veces también soy cosi solo a veces si este es cosi solo yo que soy un poco topo para hacerlo pero pero lo que no tiene es la culpa de la falta de cookie 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 habilidades que tengo yo de no de habilidades un poco menos cookies vale vamos a ver vamos a ver el Wenya lo tenemos por aquí abajo creo que me lo paso ah no ahí está Wenya cerrar type on si cosi el x esperamos instantes escucháis bien a Nintendo Switch chicos si si en el beginning there was the realm of matter yet behind it another realm back 2 segundos lift up the veil of illusion and embrace the essence of energy vale eso me ve bien the other realm is waiting for you along with all of its amazing creatures genial empezamos presiona cualquier botón nuevo juego extra carga ajuste a ver que dicen las chicas Keiko y Loki son el primigenio equipo de gemelas de madrugada unos iconos vivientes volumen de la música idioma español italiano varios música 100% extras piel historia competición velocidad no no competición de velocidad no quiero historia piel ah nuevo juego espera que tengo esto aquí el cable muy corto mientras que soy mala y el cable es corto aquí lo voy a romper segundo que lo he atado aquí más loco que la pata de a ver a ver qué está pasando buenas tardes querida en chelo estamos jugando un juego que se llama wing wingia vamos a cambiar el nombre del stream para que la gente sepa que jugamos al wingia wingia aquí va vale con la l cambias el mundo con la tabla el menú principal mover y saltar fácil no parece fácil no parece ya os contaré y ya os contaré si es fácil o no es fácil salto nuevo vale es precioso Loki es precioso gracias por recomendarnos este super juego es super bonito es un poquito Ori sí verdad tiene un aire al Ori venga vamos allá pero esto fue en 2018 anda guay no he tenido que hacer más que dejarme ir me encanta para que me dice que toque anda el reino de energía y el de la materia son como el yin y el yang que están en interconcesión e interdependencia vale Loki tú te lo has jugado este ay dios y ahora que oye que me encanta eso en vez del doble salto te lo hacen por ti es perfecto verdad que es perfecto me está encantando esto vale vale bueno son dos horas de juego por tres euros sí pero por seis igual vale 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 hay mantener con la vale 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 hay ¿Qué era eso? ¡Ay! Que me ha matado, chico. Estaba aquí mirando el chat. Y tengo que controlar que esto no me arrolle. Que me tira. Vale. ¡Ay, vaya! Si es esa planta maléfica. ¡Adiós! Pero está guay, ¿eh? Que no te matan. No. ¡Ay! ¡Jolín! ¡Qué mala! ¡Qué mala soy! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me caigo! A ver. Chicos. Es que no me puedo agachar. Venga, venga. Que lo podré hacer en algún momento. Tener fe en mí. ¡Ah! 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 ¡Coñe! ¡Parece fácil! Pues no lo es tanto para mí. A ver. ¡Ah! Ven, es que si me han traído mucho, luego no llego. Paciencia. Estoy sudando ya, ¿eh? ¿Cómo no hago esto? Me da miedo otra vez. ¡Ahora! ¡Ahora! A ver qué mala soy. No pasa nada. No pasa nada. Se intenta. La música es una pasada, ¿eh? A ver. Ver historia. ¡Hola! ¿Qué tal, Rafa? Estoy aquí manqueando. Que soy muy mala con todos los juegos de plataforma. Estoy jugando un juego que se llama Wenya. Por cierto, chicos. Lo veis en el... Lo estáis viendo en el stream, ¿no? Que os he puesto que es Wenya. Bueno. Por eso, lo sepáis. Guapísimos. Que cuando manqueo no puedo hablar mucho. Os apunto aquí lo de las redes. Para quien entre nuevo. Chicos, supongo que ya conocéis a Rejugando. Son unos máquinas. Y además acaban de ganar un premio de podcast. No me enteré muy bien todas las categorías. Pero no me extraña nada. Porque son unos grandes profesionales. Tanto ellos como el equipo entero. Así que felicidades. A ver, chicos. Vamos a ver la historia. La energía lo nutre todo. Muchas gracias, Tengamis. La intersección de los dos nenos. La gente estableció ciudades que cortaban el vínculo de los dos. Se absorbían energía con avaricia. La energía lo nutre todo. Gatete, si Zen es muy guay. Lo lees, ¿eh? Dolmos. Hola, ¿qué tal? Estamos jugando al juego de Wenya. Perdona que no te vi. ¿Qué tal? Bienvenido. O bienvenida. Estamos en Twitch y en YouTube a la vez. Así que voy un poco loca. Para leeros. Estoy explorando aquí abajo. Sin saber muy bien dónde me estoy metiendo. Es un juego de 2018 que salió en Switch y en PlayStation y en Microsoft solo. Está a seis y pico euros, pero ha bajado hasta tres y pico. ¿Esto qué es? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, ahora tengo que correr. Supongo. Vale, pues sí. Tengo que correr, pero sin matarme. Gracias. Tiene muy buena pinta. Sin problema. Chicos, soy muy mala. O sea, conmigo os vais a armar de paciencia, ¿eh? No os preocupéis. Soy así de mala. Venga, venga. La sensibilidad la tengo como el culete. El mando de la picha es muy mono, pero... ¡Ay, ay, ay! ¿Y no puedo correr más? ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces. No entiendo. A ver. Yo voy tirando ya. ¿Podré salirme de esta pantalla algún día? Igual. Sí, igual no. No, no. Tiene que ser súper preciso el tema este. Pues yo no soy muy precisa. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre, corre, pero gato! ¿Ves? ¿Cómo puedo correr si no hay una tecla de correr aquí? ¡Explíquenme esto! ¡Ay, espera, espera! Que estoy pensando una cosa. Pero no me da tiempo ahora. Claro, estoy un poco palurde. ¿Y qué? Aclaro que puedo hacer esto. Que tengo la otra visión. Seguro que hay algo que me estoy perdiendo aquí. Claro. Ahora, a ver, ahora. Intentémoslo. Mire. ¡Ah! Vale. Es que si no... Es que además, si no activo esto, no se van los pinchos. ¿Ves? Pero tiene que haber algún sitio donde yo me pueda esconder. Ahora. Ya está, ya está. Ya lo he encontrado. Vale, vale. Ahora ya sé lo que tengo que hacer. Ahora es cuestión de que no me maten. Tienes fe en mí. Esto es como mi Dark Souls personal. ¡Corre, corre! La satisfacción cuando te pade estas partes, ¿no? Pues yo las odio. A muerte. Qué muy malas, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Es lo que hay. ¡Corre, corre, corre, corre! Es que tienes que ser súper preciso. O sea, tengo que darle, cambiar, correr, saltar. Muchas cosas. No soy capaz de hacer tantas cosas a la medio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! Ahora le estoy dando sin parar, ¿sabes? Y no me funciona la táctica. La táctica esta no es muy buena porque como que me suicido, ¿sabes? Algún día lo conseguiré. Puedo estar aquí media hora. Podéis iros a hacer un cafelito. Y luego ya cuando volváis igual me lo he pasado. Ahora, ahora, ahora. A ver. ¡Uf! ¡Oh! Ya está. Ya está. Ahora tengo que conseguir poder saltar al otro lado. ¡Por Dios! Bien. Bueno. Pase superada. Ahora es cuando se puede guardar en alguna parte, ¿no? Cargar, cargar, cargar. Porcentaje de coleccionables, ¿no? ¡Ánimo que tú puedes! Gracias, Dolmos, Loki, Keiko. Ya me conocéis. No hay que desesperar conmigo. ¡Uy! Es que ¿qué me mande por aquí abajo? En algún momento habré guardado la partida, ¿no? ¡Hola! ¿Qué jugamos hoy? Pues como ponen el stream se llama Winja. Es un juego muy bonito de plataforma. Y a mí se me dan como el culo, ya lo sabéis. Pero yo, por Loki, me lo ha propuesto Loki. Me ha parecido precioso. Ya lo tenía comprado desde hace años. Y a este juego estamos jugando. Así que chicos, estamos en stream en YouTube y en Twitch. Perdonad si no os hago mucho caso porque entre jugar y leer lo llevo muy mal. Y espero que os guste. Lo tenéis en la eShop. Catástrofe llegó al mundo. Los duendes se encontraron en peligro. El niño de energía se esforzó a proteger a todos. Pero aún así no logró en llevarlos a escapar. Y ves, puedes cambiar entre los mundos. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo, chicos! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Ah, no! ¡Qué desastre! ¡Vale, vale, vale, tengo que saltar más fuerte! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Muchas gracias! ¡Quién me siga o quién venga! ¡Quién es! ¡Muchísimas gracias, Dolmos! ¡Gracias por venirte a Twitch! ¡Gracias! Gracias, Dolmo, por pasarte por el stream de Twitch y de YouTube. Gracias por descubrirnos. Aquí estoy manqueando a tope. Hay más gente en Twitch, así que así te lo podrás pasar mejor viendo a la gente. Vale. ¡Uf! ¡Chicos, lo superé! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Olis, poropo! ¡Olis! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, poropo? ¿Qué tal el día? ¿Y esto? Quiero saltar aquí arriba y no puedo. A ver. A ver. No. ¡Veis a vosotros que seguí en YouTube de nada! Vale. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¡Oh! ¡Qué idiota! Vale. ¡Ah, vale, vale! Tengo que tirarme al vacío. Ya, 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 ya. Controlo, controlo. ¡Ah, vale! Pero si lo hago sin cambiar, me caigo. ¡Qué tonta! Vale. Lo tengo que hacer saltar y cambiar en el aire. ¡Madre mía! ¡Buf! ¡Ahora! Lo conseguí, pero me enchazo contra el pincho. ¡La mierda! A ver, chicos, estoy un poco espesa. ¡Ah! ¡Me he hecho doble salto! ¡He hecho doble salto! ¡Se puede hacer doble salto! Le tengo que volver a dar a la A y se mueve. Vale. ¡Uf! ¡Dios, qué estrés! Vale. Vale, pues iremos por aquí. ¡No! ¡No! ¡Me caí! Bueno, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Vale, 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 vale. ¡Guay! Vale. ¡Va! Tengo que saltar. Por cuando me deslice, tengo que saltar, chicos. Tiene WhatsApp el tema, ¿eh? Vale. Venga, que tengo que saltar. ¡Guau! Ya estoy. ¿Y ahora qué? ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Prensa! ¡Ah! ¡Ah! ¡He salvado! ¡Al pececito! ¿Podré grabar? Wenya corrió a la zona de desastre, recibiendo las llamadas a ayuda de los duendes. Wenya es un duende libre, niño de los reinos. ¡Tierra seca! Muy bien, aquí haciendo tiempo para preparar duchas y cena. Dice, ¿viene mucha gente de YouTube? No, la verdad que no. En YouTube no nos ve nadie en directo porque no hacemos mucho, pero bueno, así la gente sabe que existimos y que tenemos Twitch, porque igual la gente que nos ve en YouTube, como Dolmos, ha venido, pues no sabía que estábamos en directo todos los días o casi todos los días de la semana. Y bueno, y como jugar normalmente trae poca gente, pues no tenemos mucho problema de liar la parda. Porque como no hay mucha gente... Vale, a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí, chicos. ¿Cómo voy a ir ahí arriba? ¿Puedo hacer un doble salto? ¡Ah! Casi me mato. ¡Ay, Dios mío! He activado algo. ¡Ah! ¡Gracias por ese Kukifolo, Sandrigo! ¡Muchísimas gracias! ¡Nueva habilidad! ¡Ay! Un doble salto. ¡Mola, mola! Soy la... No sé si sabéis que tengo muy mala suerte con los dobles saltos. Y me va muy bien que puedo hacer lo de los dobles saltos. ¡Sandrigo es mi Sandra! ¡Ay, Sandra! ¡Bienvenida! Ahora puedo venir aquí, chicos. A esta zona con ese doble salto. ¡Anda! Pero no he cogido todo. Tendría que ir para atrás para coger cosas que me haya dejado. ¡Qué tal, Sandra! ¡Mira qué juego más bonito estoy jugando! Es precioso y sonoramente es divino. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este, ¿cómo se llama? Se llama Windia. Chicos, cuando entréis al directo veréis que tengo que haber tenido... O intenté cambiar la stream info. La info se llama así. Windia. Y solo está en... Y solo está en digital. Y tienes que ir cambiando así. ¡Me encanta! ¡Me encanta que sea así! ¡Ah! Que puedas hacer todo esto con un doble salto. Gracias, Tony. Tony me ha... Me ha hecho... ¡Uy! ¿Siento aquí? ¿Es donde salgo? Me ha metido en un mundo. Chicos, tenéis aquí a Dani con un canal de YouTube increíble y también hacía jugaciones. Si no lo seguís en YouTube, os perdéis un gran canal. A ver. Prensa. ¿Qué es? ¿Un guardado esto? Supongo, ¿no? ¿Qué es esto de 32? No entiendo. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Eso, como dice mi stream, Cookies, ya sabes lo que toca. ¡Ay, mira! Cuando me paro, se pone a rascar el gato. ¡Ay, que se supone que tengo tiempo! Una cuenta atrás. Pues sí. Vale, lo he pasado. venga chicos que lo puedo hacer sin matarme igual no tengo que hacer hay un doble salto no os puedo leer perdonarme que con los dobles saltos no es lo mío no tengo que hacer doble salto ahí también no vale dios casi ves pero este me frustra pero no me enfada sabe es tan bonito que me frustra pero no me enfada el juego aunque me muera 50 veces porque sí porque lo hago mal pero en la culpa no es del juego es mía vale ahora vale el extra indice y si es como un extra indy lo mangan under qué tal por favor no puedo guardar en alguna parte en serio pues así no era está claro que lo que he hecho no era la mierda hoy en la mierda me suicido constantemente al menos la música es bonita mientras me veis morir espero que os relaje ahora a ver dónde puñetas tengo que ir si no puedo ir para allá no puedo ir por la izquierda tengo que cambiar el al día supongo vamos a ver al final me lo aprendo por aburrimiento a ver a ver a ver a ver vale 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 pero es que me da miedo hacer esto ui 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 el tiempo ¿cómo que hay un tiempo? ¿dónde está el tiempo? ya no hay tiempo ya no hay tiempo ¿no? no puedo chicos no sé cómo salirme de este trozo se te ha acabado el tiempo ah vale 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 ya capto pero es que no me deja subir no sé ahí no hay nada no sé cómo subirme ahí al otro lado si lo mantenía expulsado al saltar eh eh no saltabas en las colchonetas no solo hay una colchoneta solo hay una mierda colchoneta ¿sabes? ah sí tenéis razón como siempre no dios no no Uy, es que no llego Uy, ¿por qué? Que justo está este salto, es una puta mierda A ver Les das muy rápido el último salto, vale, a ver ¡Muy bien lo mangaronle! ¡Gracias! Tienes razón, me pongo nerviosa, le doy muy rápido el otro salto ¡Ay, lo conseguí, chicos! ¡Lo conseguí! Venga, venga, tranquilos Lo tengo Creo Ahora le doy demasiado lento Ahora ya no sé cuándo darle ¡Ay, un poco mierda en este salto! Ahora ¡Ay, Dios mío! Me he ido de un plis ¡Uf! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Deja de caerte ya! ¡Hostia! ¡Puta! ¡Venga, que puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Qué difícil! ¡Ay! ¿Por qué me muero ahí? ¿Cómo salgo de esta? ¡Ay! ¿Cómo salgo de esta? ¡Uf! Es un juego cosi puñetero Sí, sí, totalmente Ahora Es que nunca me acuerdo De esa mierda De, de, de Estoy tan feliz Cuando he pasado esta zona Que me olvido Que tengo que seguir ¡Ah, por fin! ¡Ah, por fin! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, gracias por confiar en mí! ¡Gracias por confiar en mí! ¡Soy soy el equipo de la cosi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Un chupito! ¡Ja, ja, ja! ¡Continuamos! ¡No desesperen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Te juro que voy con dos Gelsys Y si tengo una calor Que me muero! Mejor tiempo 44 minutos Para algo Que normalmente Son 10 minutos Es decir Un juego de dos horas A mí va a durar Seis Tranquilos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto se va a poner más complicado No quiero más complicado Quiero modo cosi Odio los juegos Cuando no hay modo paseo Por el campo Por favor Desarrolladores Escuchen Hay gente que no quiere sufrir Como yo ¿Ahora qué? Vale Por ahora no he muerto ¿Dónde tengo que ir? Ah Por aquí no puedo ir Ah Por aquí es donde vine antes La música es preciosa Bueno chicos Por aquí no parece ser Ay Un poco estúpida A ver Hola gente de YouTube Si no me habéis visto nunca Soy una Una mujer que Juega muy poco A los videojuegos Y le gustan los juegos Cosis Porque soy muy mala Pero Quiero aprender Tengo voluntad Uy Aquí hay alguien Que me está tirando cosas Tendré que esquivarlo Esto La planta esa Vale Pero no te saltan encima La cabeza De la puñetera planta Venga Que me he venido Para arriba Me he venido arriba Y ya no le hago Ni doble salto Ni nada No puede ser Eva Tranquilízate Oh Que han perdido Las opciones De hacer doble salto Ah no Es que no le dejo Pulsado Al dedo No No entiendo ¿Qué me está pasando? Qué tonta He perdido Como la opción Del doble salto ¿Qué está pasándome? No No sé Porque Ya no le puedo dar Muy raro ¿No? A ver Vale Ahora 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 Qué locura Ok Vamos a ver Eva No te tires encima De este Buen señor Vale Uf Qué tonta Vale Vale Aquí tengo que saltar A la plataforma Esta Vale Para poder saltar Allá arriba Vale Vale Ah Ahora Tengo que adivinar Más o menos Dónde está Bien Bien Oh 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 Ahora me hacen correr ¿Por qué? ¿Dónde? No quiero correr Mierda No quiero correr Vale Tengo que correr Muerta Dios 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 Ah ¿Y qué tenía que hacer ahí? Supongo que cambiar En algún momento Qué difícil Muerta súbita Venga 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 Siempre la primera Muero Es un desastre A ver Eva Aquí Relax Está todo muy bien Para que no puedas pasar Para nada Sí, sí Es un poco tocanarices Esto Madre mía A ver Chicos Que tengo que saltar Bien A la primera Coño Y ahora qué Y cómo se Lo que Es que tengo que saltar Ahí Tengo que prever Que van a venir Los pinchos Y hacer un doble salto Cuando esté bajando Por la segunda rampa ¿Vale? Recordármelo Chillármelo Dios Son muchas cosas Que pensar Uf Estoy sudando Me sudan las manos ya Venga Venga Chicos Tengo que saltar Aquí bien Y aquí Y aquí Acordarme Que tengo que saltar Aquí Y hacer un Oh Cuando me esté deslizando Tengo que saltar Como una loca Que mierda Que mierda Yo ya salto aquí No era el sitio No era el sitio No era el sitio de saltar Y ya estaba saltando Salta 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 Dios mío Dios mío Es muy difícil Lo que es muy difícil Para mí Salto Lo conseguí ¿Y ahora qué? Dios mío Dios mío Qué difícil Por favor Grábate Lo conseguí Por favor Graba Bien 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 Muy bien Estoy sudando En donde se unen los dos mundos Se yergue la puerta de energía En los niños de energía El niños de energía Protege la puerta desde siempre No me parece cosi Me está intentando parecer cosi Pero Esto estará grabado ¿No? Pero Dos horas Pone Voy a tardar la vida Yo Conociéndome Tiempo del juego total 45-29 Vale ¿Y qué es B? ¿Que podía ser peor? Es cosi capullo Sí, sí Sí, sí Es un reto Lo paso como el culo Chicos O sea Me mola poder pasarlo Y superarlo Porque es un espíritu Es una sensación muy buena Pero es una Lo paso como el culo Está bien Cambiar de registro Por eso Loki Estoy contenta De haber jugado a este juego Gracias a que me lo has dicho Porque es más Lo tenía comprado Lo teníamos comprado Este desde hace mil siglos Mira Mira Se pone ahí A tocarse Como No hay un caso Oh Oh Pues lo he saltado De milagro No sé ni cómo Angáchate aquí Ah Ah Pues me puedo apoyar Vale 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 Ah Lo conseguí No sé ni cómo Uff Muy bien Muy bien Va muy bien Sigue así Sin embargo Los seres humanos La encontraron Y ahí Establecieron ciudades A la primera A la primera O lo podéis creer He visto una bola Y he saltado Y mi siglo No sé ni cómo No he superado Sin embargo Los seres humanos La encontraron Y allí establecieron ciudades Las ciudades No dejaban de nutrirse Del reino de energía El que iba Deteriorándose Y el niño de energía Se vio obligado A caerse En su sueño profundo Tony ¿Qué te parece? ¿Estás haciendo bien? ¿Estás orgulloso de mí? A ver Tengo que saltar Encima de la bola La bola es mi amiga Aquí Sí Sí La bola es mi amiga Chicos La bola me va a salvar La vida Bolita Bolita Ay no Vale Vale Capto Capto Bola Vale Escóndete aquí Vale Y ahora espera Que venga una bola No A ver Espera Al revés Así Ah no Pues lo he hecho muy mal Perdón Bola Ven A ver Bola Ah No Hola Salvior Después de este juego Eterna Noctis del tirón No 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 Dios mío Dios mío Es que como hago doble salto para allá Tiene que haber alguna manera De aprovecharme de la bola De aprovecharme de la bola Ahora 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 Ah Mierda Me tengo que esconder en la esquina Es que es muy preciso este Este juego O sea Si no me muevo Me caigo Vale Bola Venir Bola 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 A ver Antes lo estaba haciendo mejor Chicos A ver No Ya no me acuerdo Cómo subía yo aquí Hola Salvior Perdona Que estoy aquí Muy liada Si Esto es muy bonito Pero es un puto Dark Souls No sé exactamente Sigo como un Ori De los Ori También Tela Lo que sufre La mierda Lori Aquí En la esquina Aquí En la esquina No me da ¿Veis? No me da aquí Pero ¿Cómo salgo de aquí? Es un poco mierder esto Creo que ya lo tengo Tendré que subirme Y correr con la bola Encima de esa bola Esa Mierda ¿Veis? No me da aquí 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 es que donde coño me escondo ahí es que es muy injusto este juego en el bordillo izquierdo cual el borde izquierdo ahora os leo espera según sube se espera la bola a la izquierda y la salto y la utilizo para trampolín sin que me echa fe vale sin que me echa feo muchas cosas tengo que hacer aquí es que en cuanto la toco me chafa me destruye es un poco mierder es como una especie de bola de hielo sabes no pero casi no sé chicos lo intentaré otra vez no me queda otra quédate en ese pico y vuelve a saltar a la izquierda con un doble salto a ver si subo de una puñetera vez muy bien no está gracias y ahora como su aquí si chicos vale por favor sálvate en partida entre todos lo conseguimos a ver ver historia me quieres grabar la partida no me expliques cuentos que eso de charla de penechí muy bien gracias guapos me ayudáis mucho estoy sudando el gatito se fue no me estoy enterando en la historia estoy muy desconcentrada a ver y ahora por dónde salgo ahora tendré que desbloquear algo no uy no 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 socorro ahora qué hago no pastillas no vale vale capto capto es lo que tengo que hacer uy 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 vale 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 lo habéis captado no me hacen volver aquí me hacen volver aquí los malditos serán mala gente qué cabrón y todos Eva salta vale jajaja iiii 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 lo voy a odiar iiii iiii luego de ahí de esta bolita tengo que saltar ahí iiii para arriba pero es más fácil decirlo que hacerlo ay mierda me doy una cabeza todo el rato Eva salta no con tener la respiración ¿por qué soy tan mala? ¡ah! lo conseguí, vale Eva pero puede grabarse en algún sitio esto ¡Hola, Ana Bete! a ver arriba es para grabar ya a ver cómo llego aunque antes no me entera de la historieta chicos que mal venga yo puedo ¡ya! ¡bien! tengo angustia de tanto esforzarme para no respirar hola Baru estoy jugando un juego que parece lori de un gatete pero es muy difícil ¡ah! Dios mío aquí se caen corre, 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 corre Baru ¿cómo estás? a ver si Tony te puede hacer una broma y si no a todos seguir a Baru en YouTube corre, Fores corre, gatete ¿dónde está la bola? ¡ah! tengo que esperarme que venga la bola a ver aquí no te pongas nerviosa Eva aguanta vale, vale tengo que subir encima de las de las bolas chicos bueno, eso no es tan difícil más difícil es lo que acabo de hacer vale ¿ah? ¿no va a venir otra bola? sí oh vale tranquila Eva ay es que soy un poco tonte sí sí con tranquimacín totalmente oh guárdate partida ay mierda bien bien y ahora qué y ahora cómo salgo de aquí ¿cómo se supone que superó esto? chicos ¿qué es eso de la luz? hay una plataforma ah, eso es una plataforma que me aguantará ah, pues sí que me aguanta sí que me aguanta Baru sí que me aguanta gracias no me atreví a tirarme y ahora cómo me caigo aquí chicos ay, me he tirado ah, vale aquí, aquí el mecanismo uff entre todo ay, mira entre todos lo conseguiremos ay, 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 ay ¿qué es esto? mierda vale vale a ver que en cuanto cambiara me tirarán esa bomba de luz está muy chulo el juego muy chulo socorro tengo que evitar esta bien guarda, guarda guarda partida ay, señor y ahora tengo que hacer un doble salto chicos ay, casi muero oh oh no socorro doble salto y bola va a ser muy difícil esto me iba a tirar y ha venido la bola menos mal que no me he tirado corre, va corre, va mierda que vienen bolas vale, vale vaya mierda vale dejamos la bola caer aquí que venga y en cuanto venga a correr flores corre, flores corre, flores corre, flores corre, flores corre, corre, corre y ahora espérate ahora muy bien corre corre, flores corre, flores corre, flores que viene otra bola ay, señor ay, no pero aunque oh señores se corró otra vez que aquí qué poquísima no puedo saltar qué difícil a ver corre, flores otra vez me he matado no aquí no voy bien a ver Eva no te pongas nerviosa deja caer la bola ya correr vale venga 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 Eva espera ostras tengo que saltar para arriba y no para adelante uy corre, corre, corre corre, corre llegaré no ya no me acuerdo cómo lo conseguí ya me mato directamente más fuerte el principiante cómo lo hice menos mal que la música es relajante venga 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 ahora corre, 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 corre aquí ahora viene vale corre, 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 corre Eva oh qué difícil es ese cómo salto de ahí me he precipitado me he precipitado me he precipitado adiós si no lo hago cronometrado no puedo no llego a ver dejemos pasar la bola venga 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 y ahora no saltes contra la bola no te suicides otra vez ahora oh dios mierda me pongo nerviosa tengo que volver a superar este trance oh dios mío lo paso como el culo me pongo nerviosa oh mierda es que qué hay ahí espera que baje la bola ¿quién se ha suscrito? Antonio García González muchísimas gracias por seguirnos en YouTube estamos casi todos en Twitch y en YouTube hay muy poquita gente pero muchísimas gracias Ray gracias chicos os oigo en YouTube pero no puedo estar por vosotros estoy intentando que no me maten José Antonio Padilla muchísimas gracias a todos los que estáis siguiendo me en YouTube o el bot se ha vuelto loco pero muchas gracias ay dios mío yo creo que el bot se ha vuelto loco que me espere abajo donde de la bola chicos ay me he puesto nerviosa en el segundo giro juegos ajá ay dios mío a ver hola a meloblastos que tal saltaría en el segundo giro que giro ni que puñetas ser más específicos puede saludarla saltarla en mitad de la cuesta no puedo tengo cambiaros los grises es oscuro y se hace estrecho no puedo saltarla creo no lo veo yo no hemos jugado al estrello no me pregunto ay mira chicos si podía hacer esto me cago en la mar lo estaba desaprovechando totalmente la madre que me par corre 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 madre mía yo complicándome la vida la madre que me trajo y yo aquí haciendo el gilipollas puertas yo lo hacía en plan súper difícil hostia sí que valen sí que valen sí que valen y tanto que valen vale ahora me quedo aquí uff ese ha sido el hack ¡ah! conseguí por favor madre mía madre mía madre mía julio césar garcía zamora jose alberto y todo el mundo de youtube muchísimas gracias por seguirme hace dos minutos muchísimas gracias no sé si eso es cierto o el bot se ha vuelto loco pero gracias chicos y chicas por darme vuestros follows en youtube recordarme que vaya girando esto porque claro estaba haciendo el panoli ¿y cómo llego ahí arriba? supuestamente igual pisa piensa me he matado por cierto hola Jack ¿cómo estás? cuéntanos ¿cómo estás? guapi ahora como salto aquí chicos piensa piensa no entiendo ¡ay mira! vale chicos ¿lo habéis visto? lo que ha pasado vale 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 genial tenemos que hablar que el CEO de Selecta me ha mandado cierta caja ¡qué guay! pues sí chicos cuando ponga esto en modo nocturno el viento me eleva eso mola Wenja sentió el agotamiento a la energía del reino de materia reconectó los dos mundos y despertó al niño de energía a ver a ver la plataforma que Barugo me ha hecho que mire que antes no la veía yo vale ¿y ahora qué? oh vale creo que ya lo capto lo estoy haciendo al revés ah no está justo ahí vale vale está justo ahí y yo me estoy tirando muy para adelante me tengo que dejar caer aquí ¿verdad? ah no es justo debajo así vale aquí ¿a ves? muy bien Eva muy bien uff aquí hay uno ¿no? y el dos ¿dónde está? uno es el tres uy 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 qué difícil es esto vale 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 uno dos no entiendo cuando tengo que cambiar uno dos uno no entiendo uno dos ¿cómo voy al tres? métete por el dos otra vez y cambia me meto no entiendo ¿por qué juegas a juegos con doble salto Juan Bohem? yo tampoco lo sé ah vale ya te entiendo así salgo del dos vuelvo al dos y salto para la derecha vamos a intentarlo otra vez vale vale que me tenía que meter no sé es que me pongo nerviosa Así, ¿no? Me meto en el 1, en el 2 Me muevo a meter en el 2, ¿y ahora qué? Y del 1 tengo que cambiar para que me aparezca el 3, ¿no? ¿O no? ¿Para qué? Porque entonces ¿para qué me metió en el 2, no? 1, 2 No, no entiendo mucho del 2 al 3 cómo voy Cambia y ya doble salto al 3 A ver 1, 2 2, 1 No No se hace doble salto 1, 2 1 Le das muy rápido 1, 2, 2 No, pero es que cuando vuelva a hacer el 2 me enviará al 1, Varo No puedo volver a meterme al 2 sin ir al 1 Ya veréis, 1 Si me vuelvo a meter al 2, Varo Vuelvo a ir al 1 ¿Sabes lo que te quiero decir? Si me vuelvo a meter en el 2 me voy para el 1 No queremos Porque entonces podría ir del 1 al 3, ¿no? Pero no tiene sentido Porque entonces ¿para qué voy al 2? Para empezar Tengo que irme del 2 al 3 con un doble salto como Dios manda No con un doble salto de mierda Tienes... te metes por el 1 y sales por el 2 Te metes nuevo al 2 y sales por el 1 Y cambia rápido al 3 Pero entonces ¿para qué me voy al 2? Si el 1 y el 3 están al lado Ah, me tengo que volver al 1 para ir al 3 Porque supuestamente si no, no se me activa al 3 Algo así Pero es que yo lo voy a intentar Sin problema Vamos a probarlo Ah, tenéis razón Tenéis razón y lo he podido hacer Porque al ir al 2 hace el salto más alto Vale Bueno Chicos, a ver si guardo La puta partida Bravo, bravo, bravo Bravo A ver Gírate, gato No Ay, que me caigo Idiota soy Dios mío Bueno, no pasa nada Ya me sé el truco Vuelvo al 2 Al 1 Y al 3 Y al 4 Y al 4 ¡Chachán! Porque hoy hemos dicho de jugar Y lo que Mara me ha dicho Que juegue a este juego que es muy bonito Y ya lo tenía comprado Habéis visto como aprendo a verles a vosotros ¡No sois los mejores! ¡No sois los mejores! Ahora que no se me ocurra cambiar Ahora que no se me ocurra Casi me caigo Yo sola 2 3 4 ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Graba, graba! Graba la partida ¿A qué juegas? Estoy jugando al juego Que se llama Wenya Con los cookies Entre todos me ayudáis Madre mía Otra vez chicos Otra vez Palitos 1 2 Y 4 A ver Y el 3 ¿Dónde anda? ¡Oh! Menos mal Que voy aquí 1 3 ¿Y ahora dónde voy? Espera que no me he coscado ¿Qué me voy? ¿Para la izquierda? Sí, sí Era para la izquierda ¿Verdad? ¡Ah vale! Cambio y me voy al 5 Capto, capto Joder Polinchis Qué juego más difícil Que me he olvidado de saltar Estaba pensando 1 ¡Eva, salta! Lo he hecho demasiado rápido Dios mío Gaticida Totalmente Odio mucho los saltos Pero muchísimo Mierda Mierda A la derecha Podríais estar aquí Para ayudarme Tendré que volver Tendré que volver a hacer eso Luego 4 6 5 7 4 5 6 5 7 5 6 5 7 Es el Saca lo peor de mí Es el Saca lo peor de mí Dios, 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 Dios mío Lo conseguí Estoy hecha polvo y tengo pis Olé Olé Olé, olé, olé Lo conseguí Qué difícil Qué difícil A ver cuánto queda este juego Por favor Podría acabar ya Prensa Un saludo a Tony No me digas que acaba Ay, qué bonita Vamos a escuchar la música Qué bonita, ¿no? Voy a bajarme la luz Así Un entorno Más romántico La música es muy bonita Por lo visto Rusa Uy, tengo escalofríos ahora Venga, chicos Al ataque Siguiente fase Te va a poner más complicado Esto, ¿no? Uy Araña Guarda, Eva Ay, que casi me pongo nerviosa Y me tiro Y me suicido Uf Bien, bien ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uf! ¿Y cómo salto aquí? ¡Oh, no! ¿Cómo hago para saltar ahí? ¿Cómo hago para saltar ahí? No, tiene que haber alguna manera No, tiene que haber alguna manera Que no estoy viendo El salto es puñeteramente milimétrico Es horrible Es que no entiendo No, es que no puedo Y digo, igual hay una especie de viento que me ayudaría ¿Cómo puñetas paso ahí? ¡Ah, espera, espera! ¡Ah, no! Aquí me suicido No entiendo nada No Digo, si cojo carrerilla ¿Qué? No ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Lo habéis visto? ¡Ah, sí! ¡Oh, casi! ¡Uy! Tengo que hacer un poquito más a la derecha ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Mierda! Es muy difícil, ¿eh? Pero esa plataforma brilla Sí Pero es que no puedo hacer muchos más saltos Encima de ella ¡Ay, mirar, mirar, mirar! ¡Ay, ay, ay! Ventisca arriba Tengo que hacer un cambio ahí arriba Creo No sé para qué, pero No sé cómo hacerlo, chicos Nada Voy a mirarme un Un águia Estoy cansada Del gilipollis Apurando a la derecha La plataforma A ver, voy a hacer lo que me dices tú ¡Mierda! 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 No sé cómo es, chicos A ver, vamos a ver esto A ver, full game Una hora Yo me lo voy a hacer en 40 ¡Uy! Aún no hemos pasado por nada de esto Esto lo hemos hecho Madre mía Aún me queda todo esto Y solo voy por el minuto 20 O sea, imaginaros Con dos horas Aquí, aquí estamos ¿Lo veis? Tengo que aprovechar el aire ¿Lo veis? Hay como una doble plataforma ahí Hay como una doble plataforma ahí A ver Buenas noches, David A ver, chicos ¿Habéis visto esto de aquí? No Esto ya lo he hecho Parecía fácil, ¿eh? Sí, seis saltas Mientras estás en la plataforma Saltas más Gracias, Toni Saltas Saltas Y vuelve a saltar Y salta al aire Y hay como Hace como un doble salto Aquí Que no sé cómo Lo hace Ese doble salto ¿Cómo lo hace? No, no entiendo No, 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 no ¿Será si saltas cuando estés en la plataforma? No lo sé. Vale, vale, era así, vale, sin cambiar. En el segundo. ¡Oh, Dios mío! Tengo que cambiar en ese momento, no lo entiendo. ¿Ella cómo lo hace? No cambia ella, ¿verdad? Ah, no. Esto es más parlante. Minuto 24. Sí, hace un cambio. Ah, pero no, se estampa. Vale. Todo con el... Salta. Todo en negro. Salta en medio. Yo es que no consigo llegar tan para allá. Pero... Yo llamaría a Tony, sí. En circunstancias normales le paso el mando. Le digo, Tony, no puedo. Hola, Umbrella, ¿cómo estás? Estoy con un juego muy difícil. Sí. Sí. Chicos. Chicos. Chicos, ¿por qué cuando entráis al stream no lo veis? Decirme si se ve en el stream, se llama Wayne ya el juego. Lo pone, lo pone en el stream. Y si no lo pone, me lo decís, ¿eh? Debería. A ver, ¿puedo hacer esto? Dios mío, que me mato. Ah, es verdad. No, no, si no eres el primero ni el último. Hombrella, todo el mundo dice lo mismo, porque entráis solo para vernos, que es lo guay. No sé cómo saltar esto, chicos. Después de dos horas de directo y hacer 25 minutos de evolución cuando el juego dura una hora. Soy por dejarlo, ¿eh? Y completamente demostrar que soy una inútil. No sé qué coño hacer. No sé ni cómo lo he hecho. Por favor, graba la puñetera partida. ¿En serio? No estoy ni contenta. Estoy súper frustrada. No sé qué coño. No sé qué coño. No sé qué coño. Vamos, vamos. Ni juegos que me he pasado sin saber cómo, sí, sí. Ah, yo creo que aquí tengo que ayudarme con el viento, ¿no? Ah, vale. Uh, qué difícil. Voy a tener que jugar con el viento todo el rato. Dios mío. Dios mío. Oh, Dios mío, no sé ni cómo lo he hecho. Ah. ¿Veis por qué recoger la puta bolita? Bien. Uf. Ahora tengo que intentar que no me maten aquí, ¿eh? Dios mío, va a ser súper difícil. No, no, aquí doble salto. Es que sin querer le das. Es que no le da. No, no me hace caso. ¿Le da o no me da? A ver, mierda. ¡Oh! Caca, culo, pedo, pis. El mando este no va, ¿eh? Mira, voy a ponerme aquí para que veáis que le doy no, y no, y no chuta. ¿Ves? Le he dado y... Vale, vale, vale. Lo controlo ahora ya. Mmm. Casi, casi. Ves, le doy y no ha salido la mierda esta. Uf. Dios mío. Vale, ahí tenía que volver a darle. Madre mía. ¿Qué difícil va a ser esta mierda? Loki, me acordaré de ti esta noche, ¿eh? Oh, la punta. Me ha costado. ¡Bien! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, qué fuerte todo esto. Por favor, grábate Mierda Uf, digo, ¿te imaginas que tengo que volver al principio? ¿Qué estoy haciendo? Si esto es fácil Oh no Me he liado Ah, vale, ahí tengo que cambiar Ay, vale Es en el punto exacto, ¿eh? Un poco cabroncete esto Loki, te hemos decidido comprártelo, ¿o qué? A la mierda De cabeza ¿Qué coño estoy haciendo? No lo sé ni yo ¿Qué estoy haciendo, chicos? Ya no sé qué hago ¿Cómo voy al otro lado? Ahí Cuando baje lo compré ¿Pero por qué cambio? Soy idiota O salto Es que de verdad, ¿eh? Ahora Tienes que cambiar muy rápido ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío! Sí, la música es muy bonita Pero me cago en sus muertos No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo lo he hecho ¡Dios mío! No sé ni cómo lo he hecho Es que no sé por qué estoy haciendo esto. Vale, es que si te vuelves a dar, te vuelves para atrás y te automatas. Uff. Chicos, qué estrés. Llevo. ¿Cuánto tiempo de stream? Dos horas para media hora de juego. O sea, el juego dura una hora y he hecho yo dos horas en media hora. O sea, necesito cuatro horas para este juego, por lo menos. A ver, ¿cómo me voy a salir de esta? Con el viento. Vale, me mato. Vale, tengo que cambiar para que el viento me ayude. Ah, no. Dios mío. Ah, no he visto eso. Directamente es que no lo he visto. Vale. Ay, que me mato. Ay, iba bien. Venga. Eva, que tú puedes. Nada, nada. Mal coordinación. Me he flipado. Tengo que dejar que suba. Baja. Ahora. Adiós. Dios. Adiós. Socorro. Ay, si puedo volar. No me sirve de nada. No me sirve de nada. No sé cómo mierda hago eso. Vale, aquí. Estamos aquí. Subo aquí, bajo, voy al otro. Hace tiempo, viene aquí. Es cuestión de hacer tiempo en la plataforma. Uf. ¿Lo habéis visto? Es cuestión de hacer tiempo en la puñetera plataforma. ¿Ves? Vienes aquí. Vale. Ahora viene lo que yo he hecho. Ahora viene nuestra parte. En el minuto 26.35. 26.40, vale. Vienes, saltas, esperas, saltas a la otra plataforma, haces tiempo y ya está. Es cuestión de no ponerse nerviosa a hacer... Es complicado con lo del gato. Sí, 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 ¿eh? Es complicado. Mmm, es ahí. Es el truco, es ese. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah. ¡Ah! Dios mío, chicos ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, guarda, guarda! ¡Uf, guarda, guarda! ¡Oh, no! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Qué bucle de mierda estoy haciendo? ¡Uf! ¡Ay, que me he matado ahí al final! ¡Seré idiota! ¡Dios mío, me he matado ahí al final! ¡No, no, 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 no! Eva, espérate Ahora ¡Uf! Me hacía yo que era demasiado bonito para ser cierto ¡Venga, Eva! ¡Venga, Eva! dios mío dos horas para algo que se tarda media hora y yo he tardado dos horas chicos madre mía qué paciencia tenéis así es como se aprende con lágrimas y sudor tónico lo estoy haciendo pero has hecho y es lo que cuenta a qué vuelo como mola esto no ha molado cacho demasiado bonito para ser cierto todo esto ¿Ves? ¿Qué es la historia? Muy buenas noches, estamos jugando a un juego que se llama Winja Triple. ¿Cómo estás? A ver si te gusta. Tiene dobles saltos. Estoy muriéndome como una gatita, no como una perra. Apaleada. Soy gaticida. Tienes este gatito y tienes que jugar con las perspectivas, los dobles saltos. Muy bonito, pero difícil. Chicos, si no conocéis a Triple, es un grande. Me quedaba aquí encallada. ¡Ah! ¿Qué ponía ahí? ¡Push stick para entrar! ¿Cómo que push stick para entrar? ¿Push stick para entrar? ¿Push stick para entrar? ¿Qué es eso de push stick para entrar? Pinta muy chulo. Es un juego de 2018. Chicos, si no conocéis a Triple, ya sabéis... ¡Ay, mira! Entrao. ¿Qué está pasando? Vale, vale, chicos. Lo estoy consiguiendo. Y ahora aquí tengo que saltar... ¡Oh, no! Y dejarme caer a la corriente. ¿Os acordáis? ¿Lo habéis visto? La corriente esa. De ahí. Pero es que no sé hacer el doble salto de mierda. Ahora, ahora, ahora. Eva. ¿Y ahora para dónde voy? ¿Y ahora para dónde voy, chicos? ¡Uh! Mierda. Para la izquierda, ¿no? ¡Oh, qué idiota! A ver. Es una mierda pinchada en un palo. No, no me hace caso. Le vuelvo a dar para que se vuelva a activar y ya me dice que es tu tía. Cuando esté cayendo tengo que hacer el doble salto. ¿Veis? Así. ¡Oh! ¡Qué mal! Pero bueno, ahora ya sé cómo hacerlo. Es muy cambrito este juego, ¿eh? La madre que... La madre que... Seré tonta del culo. ¡Venga, otra vez! Hola, Kuala, buenas noches. Estoy con un juego muy difícil para mí. A ver, socorro, chicos, socorro, chicos, que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo. ¿Cómo salgo de aquí? Es muy difícil. Me gusta mi jersey, gracias, Kuala. Yo me estoy cagando en todo. Chicos, 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 que me muero otra vez. Lo odio a muerte, Loki. Lo odio. ¿Qué? Intercalando a la... No puedo. No. ¿Ves? Hay ventisca ahí abajo, pero... ¿Cómo controlo la ventisca? ¿Para qué? ves es muy difícil y me estoy haciendo pis un poco concentrado nada venga que lo estás haciendo muy bien y hasta que no termine este nivel me voy a concentrar veis socorro mierda 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 chicos que alguien me pase el nivel hostia puta puta mierda mierda yo te ayudaría a preguntar a la gente me quedaba en el píxel de la punta he pinchado el culo joder es horrible es horrible es curioso como a veces me lo paso y luego no me lo paso yo no sé hacer esto de verdad es súper difícil no me gusta joder porque se me engancha y se me va pa'lante es que puta de verdad soy muy mala me quiero pasar el juego ya ¿Por qué? No controlo. y leches es que no es eso dios mío quien me está escribiendo ahora no es momento para escribir así es que se puede como rebotar pues no, no rebotas joder hola flores no estoy de muy buen humor ahora mismo me han matado como 51 mil veces luego te digo cosas bonitas ahora mismo no estoy de muy buenas ánimo lo estoy diciendo como el culo flores envíame suerte ¿por qué? no vengo de aquí a solventarme como si fuera tan fácil alarga más el salto anda el guapo la madre que te trajo claro, claro que fácil es decirlo cuando no lo hacéis vosotros me encantado no joder puedo estar así una hora lo mío es increíblemente terrible no puedo ser tan mala tío desesperante soy desesperante para mí misma por favor decirme que se salva aquí la puñetera partida dios mío dios mío no no qué coño tengo que hacer aquí dejarme volar o algo me quiero dejar volar por él no no sé cómo hacer esto ahora 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 ay que ahí me muero qué tonta Ah, es que puedo hacer izquierda o derecha ¿Y ahí para qué? Para nada Demasiado difícil, olvídate Eva Vale Vale Vale, Dios mío Oh, vale, que ahora tengo que flotar, Dios mío, va a ser súper difícil Ah, no, vale, vale Aquí, aquí, aquí Ah, no, ahí también me muero Digo, ahí, ahí no te mueres Pues sí que te mueres Madre mía Va a ser esto, es más difícil que la hostia Vale, vale, o sea, puedo irlo alternando Dios mío Carrería En serio, que le doy, no me reacciona ¿Ves? ¿Ves? No cambia Tienes que apretarlo con fuerza Vale, vale Es como que solo puedes hacerlo ciertas veces Queote Resources Sincere Y Cada O sea, todo Lo O sea, todo De todas Co O sea, todo 2 hola que hay muchísimas gracias por la su es que no puedo es que no puedo chico si pudiera apagarme la música me está poniendo histérica la propia música es que en cualquier parte me muero si toco cualquier cosa me muero es muy fuerte quería apurar no puedo sí pero te tiras la corriente para arriba la tienes que volver a sacar y cuando la saco pues ya me mato ya ya se lo desplace muchas veces pero es muy difícil no 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 va muy bien la verdad no ves yo le doy muchas veces y solo reacciona cuando le da la puta gana siente que yo soy mala y que esto no va al ritmo del dedo del gatillo pues no lo haré esto ni el año que viene veis le vuelto a dar y no se me apago y no se apaga ves ya el encendido y no se encende mirar mi dedo mirar mi dedo ves le vuelto a dar y no se ha apagado le doy no se apaga ahí podía haber saltado me está poniendo histérica la música y con la adrenalina a tope a por el segundo salto de activa cuando vaya sí sí claro si cuando hago eso tengo que desactivar pero ahora estoy desactivando y no se me desactiva sabe activo y desactivo y ahí tendría que saltar me está poniendo 2 cuántas vidas tiene el puto gato 550 ya lleva chicos en navegados en navegados no sé ni cómo lo he hecho no tengo que conseguirlo otra vez eso la navegación es lo suyo tengo que activarlo cuando se está a punto de caer sabe demasiado arriba ahora oh no oh no dios me duele el puto dedo lo conseguí lo conseguí dios mío mejor tiempo una hora y 31 yo llevo tres horas de directo con esta mierda olé te lo dije gracias chicos gracias chicos y chicas por aguantarme una vez se lo conseguí soy tauro cabezona top one chicos lo vamos a dejar aquí antes de que me cabrie más es como los dark souls ni dark souls ni leche ay si me he muerto aquí anda está que la rueda está para encenderla a esta ahora ya me he picado yo sola vaya me he emocionado ahora tengo que volver a cerrar esto bueno ya está cerrado ya está abierto venga venga saltada si me gusta lo que no me gusta es es los pinchos estos asquerosos que teníamos un juego para hacer un directo de juegos que me parecen cosi pero terminé odiando los volumen 1 uy de estos tengo muchos ay que idiota que tengo que es que no oigo porque me he cambiado la la música que me estaba poniendo histérica a ver chicos esto está complicado esto tengo que ser súper rápido sin ponerme nerviosa aquí oh no esto esa parte de ahí es complicada es un juego muy cabroncete que parece bonito pero es horrible dios mío si queréis que yo juegue al Jolona y lo lleváis claro dios mío dicen a leche que si puedo con esto puedo con un show no sé chicos oh no sé ni cómo flotado no sé ni cómo puñetas acabo de hacer lo que he hecho te lo juro que no lo sé oh no me lo creo oh vale 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 tengo que ir súper rápido aquí derecha izquierda izquierda derecha izquierda derecha izquierda ah vale que si yo salto salto a la plataforma vale 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 que la puedo controlar vale vale es milimétrico esto es un poco mierdera mierda a curapis horrible lo que como me hace sufrir de esta manera otro día avísame nos venía yo preparada para esto hostia hostias 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 y no si no consigo que salir de una palanca es la cuestión es quedarte centrada no por centrada me mato win es casi centrada vale, demasiado y mi gata me está poniendo histérica, que puñetas le pasa, no hace nada mi gata se está rebelando contra el gato que mató hace 500 veces aquí no os leo, ahora mismo estoy encerrada en mi mundo si todo el juego es así, vale, la última no tengo que saltar, no sé por qué me empeño en saltar en la última cuando en realidad lo que tengo que hacer es esto vale soy yo con mi adrenalina o me parece que va más rápido que antes por favor que me den opción de guardar aquí vale, tengo que saltar aquí vuela forrest, vuela forrest no me lo puedo creer ¿qué puñetas hay ahí? vale vale a la primera, pero todo el juego es así, sí, 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 en todo el juego es así de horrible buf que hay muchísimas gracias por suscribirte, estaba de muy mala whatsapp chicos, tenemos aquí a gente que suena y tremendamente buena bueno, todos vosotros más que yo, seguro pero es que yo, sabéis que soy muy mala, muy mala ostras, esta no me la he visto venir ah, vale ole, ole me la he saltado me la he comido con patatas esa oh, ay mierda que me mato ¿dónde está la compuerta? ah, vale, vale esto mola esto mola venga venga, venga, venga eva eva, eva, tú puedes ya ah, sí chicos, os dejo un stream, eva, no lances la switch o la ventana al terminal chao, chao, un besito bien coño oh, no oh, no dios mío, que mal vale, sí es ese truquillo de hacer eso dos veces qué difícil no es súper específico este juego es un pixel de estos perfecto un plataforma de precisión que se llama esto es horrible es súper importante y girarme joder que es que mal y ahora qué hago y como bajo de aquí No, no, no Mierda Ostras ¿Por qué salto? Y soy muy mal hablada, lo siento Y ahora como bajo de aquí ¿Cómo salgo de aquí, chicos? ¡Ahí! Quiero pasar por ahí bajo, no puedo Me mato sin querer ¡Ahora, ahora! ¡Ah! ¡Uf! ¡No, casi! ¡Dios! Era un quiebre de... ¿Quién quiere ver esta? ¿Está izquierda? A ver Boing, 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 boing Venga, acércate Vale Pero acuérdate de no chafarte Vale, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora me tengo que dejar caer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, tengo que coger la plataforma cuando se vaya Pero claro, no tan lejos Ahora ¡Ya! Caer hasta casi chocado suele saltar Es complicado Sí, sí, es que es complicado No No ¿Cómo lo hago eso? ¡Mierda! Déjate caer y luego salta ¡Ay, muy bien! ¡Juan! Debería ser capaz de tirar a la derecha, ¿no? Dios, qué complicado, chicos ¡Ostras! Esto se ve feo Esto es horrible ¡Ay, ay, ay! ¿Me dejo caer aquí? ¿Y qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Dios! ¡Mierda! 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 Tengo que saltar Ahí, en ese punto Tengo que saltar No dejarme caer Como una tonta Vale Ahora dejarme caer Y saltar Y ahí volver a saltar Es muy complicado, ¿eh? Este juego ¿Verdad? ¡Mierda! ¡Mierda! Me pongo tensa saltando, necesitaré un masaje de hombros, sí, pobre Es horrible Horrible Chicos, habéis visto a alguien más mala que yo alguna vez Alguna vez habéis visto a alguien más malo que yo Seguro que no Ya tienes tres horas jugando, sí, sí, sí Ni me he pasado nada Es que puedo hacer un saltito Estos juegos son así, Eva, no te rayes Hombre Conozco mis limitaciones, pero me doy cuenta que soy muy mala Como esto ¿Qué coño estoy haciendo? Venga, gatete Eso es suicidio Totalmente No, no me permite volver a saltar Con lo bien que habíamos venido hasta aquí Me había animado yo sola, digo, mira qué bien Había engañado Toda motivada ahí Me va a cortar la hostia Queda sin saltar Sí, voy a intentarlo La verdad, me dejó caer sin saltar, dices Tengo que saltar Está cerca, eh Es que por eso enganchan Porque dices, bueno Lo hago mal, lo paso como al culo Pero casi Más o menos Ser mínimo Es duro Que conceder Nosotros no lo haríamos mejor ¿Qué va? No es a Nadie es mejor Fijo Me río Para no llorar No Sí, están las suites Van, están las suites Vale, seis y pico Pero ha bajado hasta tres y pico Lo puedes encontrar por seis y pico Se llama Está en el stream En la etiqueta del stream Wengia Wengia con J W-E-N-J-I-A Joder No me salen ni los saltos básicos ya Voy a ir por aquí Pero es que esto va a ser peor Eso va a ser aún peor Me habíais dicho de dejarme caer y no saltar Pero me he olvidado ¿Qué le quiere a la vela? Sí, al entrar Wengia En la categoría del stream ¡Joder! Tío, me ando Quiero llorar Me duele muchísimo la espalda Joder Te fleму Espalda Espalda Si Lo Te fleme Que le quiere a la vela Escuchote Tú Enteres Argar Puca 飛 Du Sol Tú Tu Eso no puedo dar un salto y si lo desperdicio con gilipolleces pues no puedo utilizarlo luego. Joder, tengo que moverme en el aire, no sé por qué me quedo petrificada esperando verme morir, que soy un poco gilipolle. Me dejo caer y me miro esperando ver morir. Ahora, ahora, solo tenía que moverme. Ya está, lo conseguí, chicos. La madre que me trajo. Oh no. ¿Qué estoy haciendo? No. ¿Y cómo lo hago? No tengo que saltar, tengo... Vale. Vale, tengo que saltar. Eres una máquina. Gracias, chicos. No estoy ni... Ahora no estoy ni sonriendo. Y sonriendo. No. No. Dios. ¿Cómo es algo de esta? No. y salto mínimo a ver y santón y hostias a ver, estoy intentando hacer y mi polloce no, no, primero le tengo que dar a esto oh no a ver, no es que si enciendo esto y salto me la pego si salto y lo entiendo entonces bien, pero tengo que no moverme ahora uy que me lleva la corriente mierda mmm qué putada es esto, tío muy difícil voy a intentar hacer eso apurar al máximo uff 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 quiero llorar ay dios mío como salgo de este trozo como era esto como era esto vale, ya tengo que saltar para la corriente imaginas que aquí que es lo más fácil no lo consigo las bolas esas que hay por ahí es que ni las cojo es que no puedo olvidaros de completar nada chicos, llegué a mi fin tope máximo después de tres horas y media tres horas cero nueve ya puedo así de hacer pis enhorabuena no sé cuánto me queda del juego a ver vamos a ver el aquí el este ¿dónde estamos? hemos pasado esto creo que ahora estamos en este trozo ¿no? a ver vale, estamos aquí ¿qué trozo es este? esto lo hemos visto esto lo hemos hecho no lo sé ya sí, estamos aquí estamos justo en el centro del juego bueno os recomiendo que acabéis el juego luego me lo explicáis yo ya me doy por por aprobada después de tres horas media hora de juego de alguien que se lo ha jugado del tirón yo creo que ya no, no ahora te lo pasas en directo no, no, no que falta media hora pero son tres horas de mi manqueo mira mi jersey tan bonito que hice coalex lleno de bolas que se pueden sacar pero yo no me las he sacado está limpio pero está lleno de bolas bueno chicos muchísimas gracias y chicas lo que me encanta probarlo superarme a mí misma cagarme en todo y al final con vuestra ayuda y vuestra motivación superar los obstáculos y mis propias barreras pero lo paso como el culo y muchísimas gracias a Kai a Sandra a Dolmos por seguirnos y quedarse aquí a Tierra Seca que nos ha dado también sus bits y nada ya lo sabéis se llama Wenja si queréis jugar al Wenja es un juego muy mono la verdad que de 2018 6 euros o 3 que puede bajar un buen rato es un juego que supuestamente la gente se lo pasa en una o en dos horas pero yo he estado 3 y solo he avanzado media hora así que como veis lo de los juegos y el tiempo que duran es completamente relativo si si empezaba muy cosi y luego me cago en todo pero bueno chicos con vuestra ayuda me vuelvo más fuerte y más resistente igual dentro de 15 años me veis algún día jugando al Hollow Knight o al Dark Souls bueno espero que hayáis pasado una noche agradable os haya amenizado el ratito sabéis estar por ahí cenando haciendo cositas yo ahora voy a cenar con Tony y como siempre muchísimas gracias mañana estaremos aquí con el IRL que habéis votado que vamos a ver en juegos de PS3 así que desmontaremos un poco el comedor pondremos aquí cajas y empezaremos a desmantelar unas cajas que teníamos guardadas de PS3 a descubrir joyas ocultas y Tony nos explicará cosas y yo intentaré buscar Cosi y Cookie Games dentro de las plataformas de PS3 porque yo no controlo mucho esa plataforma ay ya que estabas en YouTube que estabas en Internet no te he visto guapi estaba solo mirando el Twitch perdóname bueno preciosos pues muchísimas gracias nos vemos mañana os hago una raicita ahora que aún nos queda un ratito a quien tenemos en directo yo ya he visto tu cara de te queremos que hagas yo lo has hecho bien para ser me habéis visto cagarme en todo iba a explosionar me dicen vete que estás muy quemada pero ya está ya está ese momento ya pasó ahora voy a estar como ahora voy a dormir como una niña pequeña después del desahogo de adrenalina voy a dormir completamente plana estoy estoy extasiada y cada vez se te da mejor el doble salto sí sí no sé yo la verdad pero bueno la verdad que estoy nerviosa o sea estoy temblando ahora mismo he parado la partida y estoy temblando el cuerpo me tiembla como cuando pasas un trauma igual te lo juro me siento hasta las piernas así como de flojera ¿sabes? que lo paso muy mal bueno o imaginaros vosotros no sé si os acordaréis cuando erais chicos y aprendíais estas cosas o os hacían tiraros por una rampa muy empinada y teníais mucho miedo pues más o menos esa es la sensación que tengo yo pero soy un poco soy un poco más oca porque me va el riesgo me van las aventuras de riesgo y soy un poco cabezón así que bueno me empujáis a hacer mejor mejor gamer sí Tony pobrecito tiene una paciencia conmigo siempre también me apoya me está diciendo tranquila 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 es que soy fan del plataformeo me encanta no me gusta nada los souls sí es muy personal la verdad bueno chicos les vamos a hacer una raicita metric que siempre nos hace raids y hoy está en directo y ha estado por ahí haciendo cositas no sé lo que va a tardar pero ha tenido buenos directos estos días y ha estado y ha estado en canadian creo que ayer cogiendo mercancía va a hacer un sorteo a final de mes de diciembre super chuli le decís hola a ver que cuenta que tal fue ayer por canadian venga vamos a hacer una raid y nada muchísimas gracias se os quiere se os quiere gracias por animarme y por ser tan guapis gracias Loki por la recomendación tengo los otros juegos que me has dicho en la otra consola los jugamos el próximo día vale si os ha gustado este ratito de jugación conmigo lo repetiremos vale un besito buenas noches buenas noches nos vemos por tele a mi mañana aquí a las 8 con Toni y conmigo sacamos los carpetacios y las cosas de PS3 así que mañana más y mejor con un jersey que no tenga bolas hasta mañana Cookies se os quiere chao hay que quedar la gente de allí y veniros para acá evento exclusivo pero se se puede compartir por todos los grupos sí que evento me he perdido chau y ¡Gracias!